Buceando en archivos Sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales Creo que les corta las patas traseras y las hierve en miel No mujer, eso es una barbaridad Seguramente usa las escamas medio verdosas o amarillentas Que mezcladas con barro se untan en la piel dañada Pero por favor, ustedes no saben nada de medicina Escuché por ahí que en América se hacen albóndigas con su carne Y debe comerse eso al menos dos veces al día Como sea, pero que yo no me acerco ni loca a esos enfermos Apenas escucho el tintiñón de las campanas y salgo corriendo Además, vaya a saber lo que hicieron para recibir ese castigo ¿Se estará burlando de nosotras este cura? Quizás solo nos quiere tener entretenidas por aquí No, no, esto es cosa seria Estamos ayudando a un avance fundamental en la cura de enfermedades mortales Me han contado como en otro hospital la gente sanaba inmediatamente Quizás los muelen con almendras y lino Disuelvan todo eso en agua Y a tomar ese mejunje a la caída del sol Sí, sí, eso suena más coherente, puede ser Pero cada vez llegan más así al San Lázaro Así que tendremos mucho trabajo esta temporada En eso andaban las tres mujeres Levantando piedras del camino, acercándose a la orilla del río Buscando y buscando lagartijas para poder cumplir con el encargo Que el presbítero Juan López les había hecho a cambio de unos cuantos maravedíes Como otros leprosarios de la región habían cerrado sus puertas Ahora los enfermos viajaban hasta Granada buscando atenderse Ya sea para evitar que se extendiera el contagio entre los campesinos de la zona O para asegurarse un lugar en el cielo La marquesa de Castromonte, doña María Josefa Dávila Carrillo de Albornoz Había mandado, por medio de su administrador general El dinero solicitado por la ciudad ¡Ahí hay una mujer! ¡Cógela! ¡Rápido, rápido! ¡Que se escapa! ¡Es mía, es mía! ¡Ay, que me he quedado solo con la cola en la mano! ¡Pero qué torpe eres! ¿No sabes que tenemos que llevar unas cuantas de ellas? ¡Pero enteras! No importa si por esta zona debe de haber más ¿Sirven vivas o también muertas? No nos han aclarado eso Si las usan para hipnotizar a esos pecadores Quizás se necesiten vivas Creo que con las tripas alcanzará Así que podemos llevarlas muertas O a lo mejor se les echa sal y se pone sobre el pan de la mañana ¡Y menudo lío en el que nos hemos metido! ¡Qué fácil lo tienen las otras! Solo van a comprar gallinas al mercado ¿Gallinas también? ¿Pero qué es esto? ¿Un hospital o un zoológico? Había escuchado lo del aceite de calabaza El uso del mercurio Y hasta de la orina de burros para los tratamientos Pero esto... Quizá entonces se usan de alimento para las gallinas Y después son las gallinas Las que sirven para hipnotizar a los enfermos ¡Miren! En esa roca tomando el sol ¡Si son como mil! ¡Vamos a atraparlas! ¡Venga! ¡Vamos! Al caer la tarde volvieron con la misión cumplida Se acercaron a la entrada del lazareto construido más allá de las murallas de la ciudad Hace ya unos cientos de años Y entregaron al misionero el saco que traían lleno de lagartijas Tal como les había pedido Entonces Juan López se encerró rápidamente en la botica De la que salían cacareos y plumas volando Y no se le volvió a ver hasta el día siguiente Hoy, buceando de nuevo en los fondos del Archivo Histórico de la Nobleza En concreto, en el Archivo de los Duques de Baena Hemos recuperado un documento que nos traslada a la granada de finales del siglo XVIII Y a un remedio poco ortodoxo para tratar una enfermedad infecciosa ancestral Que ha condenado al ostracismo a sus enfermos a lo largo de la historia Estamos hablando de la lepra La lepra está presente en gran parte del mundo desde la antigüedad Pero fue en la Edad Media cuando se extendió por todo el continente europeo Llegando a considerarse una pandemia en los siglos XII y XIII Es entonces cuando se empezaron a construir leprosarios Es decir, hospitales donde se trataban a los enfermos de lepra Siempre fuera de las murallas de las ciudades Y que normalmente estaban asociados a órdenes religiosas El aislamiento de estos sitios En otras palabras, podríamos decir que los enfermos de lepra Eran considerados verdaderos muertos en vida Una cláusula testamentaria común en la época Nos sirve para hacernos una idea del profundo desprecio y temor que provocaba este mal Que quienes no cumplan esta voluntad sean destrozados por la lepra El nombre de gran parte de los leprosarios se asocia al propio mal Conocido como San Lázaro Esto se debe a la vinculación con dos personajes bíblicos El primero, el mendigo presente en la parábola del hombre rico Cuyo cuerpo se encuentra cubierto de llagas Y el segundo, Lázaro de Betania De ahí que también se conozca a los enfermos de lepra Como lázaros o lazarinos Ya que los rasgos más visibles de la lepra Son las manchas, escamas y deformaciones en la piel Los médicos medievales Utilizaron sanguijuelas para el tratamiento de la lepra Además de recomendar que se colocara la propia sangre de los enfermos En el siglo XVIII en la región de Andalucía Por ejemplo, se menciona el uso de mercurio, arsénico, yodo, aceite de calabaza, grasa de cerdo E incluso del muy difundido aceite de ginocardia traído desde la India En 1789 se describe de la siguiente forma El uso medicinal de lagartijas por parte de los grupos indígenas de Guatemala Donde la lepra llegó tras la conquista del continente americano Toman una lagartija Y con diestra ligereza la cortan la cabeza y cola Inmediatamente les extraen los intestinos Y de un tirón les arrancan la pielecilla En este estado, cruda, la carne aún caliente Y en toda la vitalidad posible La mascan y tragan con gran serenidad De este modo, se tragan una lagartija cada día Dicen que suele bastar una Y si no, toman hasta tres Asegurando que por este medio Han sanado siempre de las llagas y de las bubas Enfermedad endémica de aquel pueblo Otra opción Para quienes no quisieran masticar las lagartijas de este modo Era picarlas Incluyendo sus huesos Que eran considerados muy tiernos Y haciendo píldoras con ellas En nuestro documento Fechado en el 5 de agosto de 1783 Se alude a un tratamiento para la lepra Utilizando precisamente lagartijas Y, vaya a saber por qué También gallinas María Josefa Dávila Carrillo de Albornoz Tercera duquesa de Montemar Séptima duquesa de Castromonte Dio limosna a numerosas instituciones Incluyendo al Hospital de San Lázaro En Granada Fundado en 1496 Su administrador Don Juan López Presbítero Inmensamente agradecido Dio buena cuenta De lo que hizo con los maravedíes recibidos Comprar gallinas Y mandar a cazar lagartijas Este dinero No lo debemos entender solamente Como un gesto de caridad Sino que se enmarca En una serie de prácticas comunes A todos los señores y señoras de la época Para ellos El patronato de obras pías Era un modo de ganarse el pasaporte al cielo Como podemos comprobar al leer esta carta Conservada en el archivo histórico De la nobleza de Toledo Nos encontramos en un momento En el que los avances de la medicina moderna Siguen conviviendo con la superstición En este caso Con formas de lo más curioso y variado De tratar la lepra Que nos han dado pie A poder contaros una de nuestras historias imaginadas Un siglo después Se descubrirá la bacteria Que provoca dicha enfermedad Y será ya en el siglo XX Cuando deje de considerarse incurable Por suerte Las lagartijas respiran más tranquilas Por hoy salimos a la superficie Gracias por acompañarnos En esta historia imaginada Recarga la botella de oxígeno Para la próxima inversión De nuestros fondos ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!